¡Hola, hola a todas! Bienvenidas nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Laura, para las que no me conocen, y el día de hoy tenemos este diseño que están viendo en pantalla con esmaltes de la marca Checo, una marca colombiana que les he recomendado en varias ocasiones. Este diseño me gustó mucho, siento que se ve muy tierno, así que empezamos. El primer tono que voy a aplicar se llama Sagitario de la colección Signos, que salió hace poco, hace como un mesecito más o menos. Voy a aplicar dos capas en una de mis uñas, aunque dense cuenta que tiene súper buen pigmento. El siguiente tono yo lo compré, se llama Piel, que es este que está por acá, lo compré en la Feria Checo, que yo les conté que hubo súper buenos descuentos, así que aproveché. Y me compré entonces este tono translúcido que voy a aplicar en el resto de mis uñas. En este caso, pues, a una capita está bien, solo queremos dar un poquito de color. El siguiente tono, para comenzar con la decoración, es Martini, de la colección Cocteles. Este color gustó mucho de nuestro taller, que hicimos en vivo a través de la cuenta de Checo en Instagram. Hace poquito también hicimos otro taller y hay un concurso abierto, así que si ustedes no han ido a mi Instagram, vayan a verlo. Ahora, ya que vieron lo que estuve haciendo porque me puse a charlar, voy a hacer algunos círculos de este lado, comenzando con el tono Martini. Aquí no es necesario que nos quede perfecto, vamos a hacer como algunos circulitos por ahí, con los tonos que ya usamos, Sagitario, el tono azulito. Y también lo vamos a hacer con el tono blanco, yo voy a estar utilizando este de acá, que es Tiza, con pincel decorativo. Pero ustedes saben que para estos trazos yo prefiero usar mi pincelito para nail art, que es un pincel liner, y compré en Nails Station Colombia. Luego voy a estar tomando el tono ternura, que es un tono rosadito, como lo ven ahí, y vamos a hacer un circulito un poco más pequeño. Ya que está así, voy a estar tomando estos flakes plateados de la tienda de Lizzie Tamayo. También, si lo quieren ver, está en Instagram y pues bueno, son como unos pedacitos de papel, vamos a decirlo, bueno, no es papel, pero bueno, son flakes que podemos poner sobre nuestras uñas y nos dan un poquito de brillo. En la siguiente uña voy a estar haciendo exactamente el mismo procedimiento, algunos circulitos, unos más grandes que otros, pero con los mismos tonos que ya habíamos usado previamente. Ya que te gustó cómo quedó, vamos a aplicar igualmente algunos flakes por ahí, yo no uso pegante ni nada, sino con el mismo esmalte. Voy a estar haciendo lo mismo en esta uñita, como para que se viera un poco más unificado. Algo así. Y ahora sí, para finalizar este diseño, voy a estar utilizando el sellador mate, también de Checo, este es uno de mis favoritos porque dura bastante, o dura mucho más que un matificador normal, así que se los recomiendo, pero aquí entonces lo vamos aplicando a una capa delgadita para que se nos seque mucho más rápido y que no quede como tan gruesito el esmalte y que se pueda caer más fácil. En la uña del dedo pulgar únicamente apliqué el tono Martini, sé que a veces me preguntan que qué me hago en el dedo pulgar, a veces de coro y a veces no. Así que bueno, por aquí tenemos nuestro resultado final de este diseño, cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan, qué le cambiarían o si definitivamente les gustó cómo quedó así. Recuerden que pueden recrearlo con sus tonos favoritos si tienen estos colores súper bien, muchísimo mejor, pero si no, las invito a que revisen la página de Checo porque hay muy buenos tonos y en ocasiones también muy buenos descuentos. Así que no siendo más por el día de hoy, yo las invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Yo les envío un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!